El Parque Nacional Valle Nuevo dispone de una evaluación ecológica integrada que fue realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Moscoso Puello. Esta evaluación ecológica integrada dio lugar al Plan de Conservación del Parque Nacional. Son estos instrumentos de planificación generados por el Ministerio y la sociedad civil lo que dan lugar a las resoluciones que acabamos de escuchar. En el Parque Nacional disponemos de ciertos ecosistemas u objetos de conservación que albergan los más grandes sistemas acuáticos del Caribe Insular. Estos sistemas se asientan sobre bosques de coníferas y sabanas de pajón que exceden una extensión superficial de los 240 kilómetros cuadrados, bosques nublados muy amenazados, que es donde precisamente ocurren las intervenciones ilegales. Nos quedan unos 20 y tantos kilómetros de bosques nublados, perdón, unos 124 kilómetros de bosques nublados y bosques latifoliados y manaclares que prácticamente han desaparecido. Todos estos ecosistemas tienen una función primordial. Cumplen diversos servicios ambientales, pero tienen una función principal, que es la producción de agua. En el Parque Nacional Valle Nuevo, en sus 910 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos unos 970 y tantos cuerpos de agua que ocupan 908 kilómetros cuadrados de los 910 kilómetros cuadrados de extensión del parque. Trescientos y tantos de estos cuerpos de agua nacen a alturas superiores a los 1,800 metros de elevación sobre el nivel del mar. Unos 500 y tantos nacen a elevaciones inferiores a los 1,800 metros de altura. Estos sistemas acuáticos proveen el agua potable de las ciudades de Baní, de San Cristóbal, de Santo Domingo, de Villa Altagracia, de Bonao, de Constanza, de Jarabacoa, de Rancho Arriba, y es necesario señalar que una parte del agua de la ciudad de Santiago, puesto que una parte importante de la cuenca alta del río Yaque del Norte que corresponde a la microcuenca del río Jimenoja, nace en el Parque Nacional. Además de proveer agua a estas poblaciones, estamos hablando de que siete de cada diez dominicanos dependen de Valle Nuevo para su agua. Es por eso la importancia de las medidas que el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado en coordinación con el Consejo de Cogestión. Pero si pasamos a la Seguridad Alimentaria Nacional, debemos saber que el sistema de riego y sura del Yaque del Sur, y que se nutre de las aguas de la presa de Sabaneta, presa que es nutrida por el río Las Cuevas y el río Guayabal, que nace en el Parque Nacional Valle Nuevo. El río Las Cuevas es un río poco conocido. Sin embargo, a partir de su confluencia con el Yaque del Sur, es que el Yaque del Sur se convierte en un verdadero río. El río Las Cuevas debería llamarse Yaque del Sur, por su importancia hídrica. Esta presa de Sabaneta alimenta el sistema de riego y sura. El río Nizao alimenta el canal Marcos A. Cabral, mientras que los ríos Blanco, Tireo y Yuna alimentan el sistema Yuna-Caracol. Nosotros estamos hablando de más de un cuarto de millón de tareas de tierras de vocación agrícola que Valle Nuevo diriga. La seguridad alimentaria nacional depende de Valle Nuevo y del flujo que sirve a esos sistemas. Además de estas características, Valle Nuevo suple del elemental fluido a las principales tres presas artificiales del Caribe. Sabaneta, Jigüey, Aguacate, Atillo, Blanco, Pinaleo, Pinalito, Tireo, Tireíto, Arroyón y una porción de la presa de Tavera. Todas las hidroeléctricas que existen en el país, exceptuando la hidroeléctrica de la presa de munción y la hidroeléctrica de la presa de las damas, producen energía limpia con las aguas que Valle Nuevo capta de la lluvia y de la captación del vapor de agua de las nubes por condensación sobre sus bosques. Además de eso, en una isla sometida a los rigores del cambio climático, vulnerable a este efecto, Valle Nuevo secuestra pasivamente carbono sin que nos demos cuenta, produce nitrógeno orgánico, modera el clima, regula el flujo de estos sistemas acuáticos, evitando las inundaciones catastróficas. Valle Nuevo, llamado Madre de las Aguas, es verdaderamente la madre de todos los dominicanos. Sin la conservación de Valle Nuevo, la nación, su desarrollo social y económico como lo conocemos hoy, no sería posible. No es justo que un grupo minoritario ocupe de manera ilegal terrenos de tal valor estratégico para la nación y para el resto del Caribe. Cuando Valle Nuevo controla la erosión, Valle Nuevo está protegiendo las playas de Jamaica y las playas del sur de Cuba, que son naciones que dependen del turismo para el dinamismo económico de sus pobladores. Valle Nuevo expande sus beneficios más allá de nuestras fronteras. Es por esto que nosotros, a solicitud del señor ministro, hemos elaborado el plan de acción para el rescate de Valle Nuevo y hemos elaborado este plan de acción basado en los impactos que estos recursos que hemos mencionado tienen. Estos impactos son principalmente generados por las prácticas agrícolas, por la expansión agrícola, por la extracción de madera, por los incendios provocados, la introducción de especies, la ganadería, la contaminación y la construcción de caminos. El hilo conductor que vincula los impactos y las fuentes de los impactos es la actividad agrícola. Tenemos el secuestro de los nacimientos de los principales ríos de la isla. Están secuestrados en su nacimiento. Por eso debimos enfrentar la crisis de construcción de pozos en la ciudad de Constanza. En Constanza hace 10 o 15 años fluía el agua por todas las esquinas. Cualquier lado había una fuente de agua. Y esa agua desapareció porque fue secuestrada arriba, impidiendo que aquellos agricultores que cumplen la ley y que realizan su labor agrícola en tierra con vocación agrícola, realizaran su labor debidamente. Es por eso que se han tomado estas medidas y nosotros debemos felicitar al ministerio, la persona del señor ministro, felicitar a la señora Rosa Margarita Bonetti de Santana por su liderazgo, por su compromiso con Valle Nuevo. Y creo hablar en nombre de todos los miembros del Consejo de Cogestión cuando digo que vamos a apoyar estas acciones y que esperamos que estas acciones se puedan replicar en otras áreas protegidas para lo cual nosotros le ofrecemos a usted todo nuestro concurso. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Ambiente RD y en Facebook, Ministerio Ambiente RD.